¿En cuánto tiempo están hechas? Esto, cocinado 5 minutos, ya lo tenemos, digamos, listo, cocinado. Son hornos, son hornos. Además, ya tenemos una lata ahí cocinada, que 5 minutos al horno, horno bien caliente, bien caliente, ¿para qué? Para que salga crocante por fuera y bien tiernita por dentro. Milba, Milba, te escuchamos, porque Miguel justo no tiene puesto de retorno, pero yo estoy acomodando acá. Me preguntaba algo del horno. Claro, lo que decía Miguel recién, para que salgan posta a posta, mirá los hornos que tienen ahí, son impresionantes, ¿no? Ahí quería eso, pedirte, a ver cómo salen del horno, porque dicen 5 minutos, pero claro, son unas máquinas tremendas. Claro, las que hicimos recién quedan así. Iguales.